¿Qué es la Copa Libertadores? Y llegar lo más lejos que se puede. Sufrido, pero en la confianza ganan bastante de cara a lo que va a ser la Liga Pro, el inicio de la Liga Pro y como lo decía el compañero, la Copa Libertadores. Sí, sí. Es un buen inicio para el equipo y eso es importante. ¿Qué costas corregir de ahora en más para este inicio de partidos? ¿Viene tan importancia? No, más que todo estamos compactos, el equipo está bien. Ahí en los entrenamientos se van corrigiendo algunos errores como siempre y tratar de hacer las cosas de aquí en adelante lo mejor, ¿no? ¿Y cómo fue compartir, obviamente, este lucho tan especial? ¿Cómo usted se encuentra aquí? No, sí. Es muy importante. Como te repito, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con jugadores que han ganado todo en el fútbol. Y eso para uno es un club y eso es importante.